Te llamé tanto, que vinieras, te roté tanto Que estuvieras conmigo y yo, contigo aquí Y nunca pudiste oírte Soñé tanto, varias noches te lloré tanto Sin que te importe, ya no sueño más Mi corazón ya no llora, ni menos por ti Ahora quiero correr, volar, sentirme bien, ser libre y soñar Quiero poder gritar que soy feliz Que tengo a alguien que amo y a su lado cada día es genial Tuve tanto que darte, no quisiste, estuve frente a ti Y no me viste y ahora de todo eso ya no queda nada Solo puedo decirte que no sabes cuánto te extrañé Cuántas veces te lloré en mi cama Te soñé y eso ahora, solo es ayer Ahora quiero correr, volar, sentirme bien, ser libre y soñar Quiero poder gritar que soy feliz Que tengo a alguien que amo y a su lado cada día es genial Tuve tanto que darte, no quisiste, estuve frente a ti Y no me viste y ahora de todo eso ya no queda nada Solo puedo decirte que no sabes cuánto te extrañé Cuántas veces te lloré en mi cama Te soñé y eso ahora, solo es ayer ¿Cómo se llama? Ah, aquí estás No hay otro de estos que se oiga, ¿verdad? Aquí estás, Toño, güey, no sé ¿Qué? No tiene cable, ¿no ves? Pero ya no... Nada más es...